Tanto con recreo como con andar galá, así que seguramente de acá a unos meses también vamos a estar inaugurando las oficinas en estas localidades. Me estoy muy contento, Raúl, que hoy te sumen a esto. Tiene un gran equipo trabajando en la modernización de la capital, así que eso va a ser muy bueno. Aprovecho, bueno, saludar a todos los intendentes que acá nos acompañan, al equipo con el que trabajamos en la Secretaría. A hacer pública una felicitación que le llamé el día que asumí a Gustavo. La verdad que es una alegría, creo que alguien que se va a poder dialogar y trabajar a la par. Así que celebramos desde la Nación que estés a cargo de asuntos municipales en la provincia. Y la verdad que muy contentos, estuvimos hace 10 días reunidos acá con Gustavo y ahí bajamos a la oficina que íbamos a inaugurar, pero las chicas ya estaban trabajando. Y la verdad que estaban muy contentas y entusiasmadas, porque nos contaban que ya venían recibiendo más de 700 consultas, pedidos, trámites y reclamos a los vecinos, que eso sirve para generar canales de diálogo, como bien decía nuestro intendente. En mi caso, no soy Chacarera y de acá de Valleviejo, así que una ciudadana más. Yo también voy a poder hacer uso de esta oficina. Y me parece que justamente el gran desafío de la política es que podamos empezar a generar canales de encuentro y de diálogo entre el Estado y la gente. Y esta es un lugar de encuentro, justamente. Muchas veces no sabemos a dónde dirigirnos y nos quedamos medio enojados o en la charla del mediodía en casa o en el café por algo que no podemos resolver o no sabemos a quién llegar a que nos lo resuelva. Esta oficina va a estar para eso. Así que bueno, estamos muy muy contentos. Gracias a toda la gente que nos está acompañando y esperamos que esta sea la primera de muchas otras obras que vamos a estar trabajando en conjunto con todos los intendentes de la provincia. Gracias. Gracias.